Estas imágenes fueron grabadas por las cámaras de seguridad de la clínica de Cabatilla, un pueblo palestino. Unos padres entran desesperados con su bebé de un año y cuatro meses, casi muerta, asfixiada por una obstrucción de las vías respiratorias. El médico Mujajet Nasal sale instintivamente del consultorio, pone boca abajo a la bebita y realiza las maniobras necesarias. Los papás están llorando, se alejan suponiendo lo peor y de repente el doctor logra que empiece a respirar. Los padres se enloquecen de alegría, la bebé está desmayada pero está viva, la reacción de este papá es conmovedora, realmente se lanza a los pies del doctor para agradecerle, la madre está en shock, el padre abraza al doctor, llora un rato en el suelo y el médico acuna a la bebé sumamente conmovido también, la abraza, incluso la besa. Gracias a Dios estos padres fueron bendecidos, es una historia que nos llega hasta el corazón y que nos hace agradecer cuando un profesional de la salud tiene instinto y vocación y sabe utilizar su humanidad para ayudar a los demás.